Abuelo Surucumata Ponete corbata y bata Que el candombe está quemata Mientras quema la fogata Abuela Petrona Mato Te voy a pasar el dato El bailongo es el del mato Ponete zapato chato Te espera Julián Navato Dueño del inquilinato Que quiere ser candidato De los mulatos Abuela Petrona Mato Abuelo Surucumata Los espera ya en el mato Donde quema la fogata Abuela Petrona Mato Abuelo Surucumata Póngase zapato chato Que el candombe está quemata Levamos la chicha a fondo Y comamos los mondongos Mientras dura el batifondo Con tambor y con porongos Levamos la chicha a fondo Y comamos los mondongos Mientras dura el batifondo Con tambor y con porongos Con tambor y con porongos Abuelo Surucumata Abuelo Surucumata Abuelo Surucumata Ponete corbata y bata Ponete corbata y bata Que el candombe está quemata Mientras quema la fogata Abuela Petrona Mato Te voy a pasar el dato El bailongo es en el mato Ponete zapato chato Te espera Julián Navato Dueño del inquilinato Que quiere ser candidato De los mulatos Abuela Petrona Mato Abuelo Surucumata Los espero allá en el mato Donde quema la fogata Abuela Petrona Mato Abuelo Surucumata Póngase zapato chato Que el candombe está quemata Bebamos la chicha a fondo Y comamos los mondongos Mientras dura el batifondo Con tambor y con porongos Bebamos la chicha a fondo Y comamos los mondongos Mientras dura el batifondo Con tambor y con porongos Si es que cube y andá Un duu Masear a que pere Vigamos toco mozo Tadu Abuelo Surucumata Abuelo Surucumata Abuela Petrona Mato Abuela Petrona Mato Abuela Petrona Mato Abuelo Surucumata Abuelo Surucumata Abuela Petrona Mato 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 Abuela Petrona Mato